En el corazón de Bogotá, en el barrio Las Cruces, se encuentra el Colegio La Giralda. Esta institución pública se destaca a nivel mundial por la implementación de un gimnasio socioemocional para sus 1.400 estudiantes. Entendimos que lo socioemocional es supremamente importante y vital para considerar que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una muy buena salud a nivel física y mental en sus vidas. Los resultados hablan por sí mismos. La reducción significativa en los conflictos escolares, las tasas de deserción mínimas y un aumento notable en el rendimiento académico son solo algunas de las mejoras que La Giralda ha experimentado desde la implementación del gimnasio. Después de la pandemia, los estudiantes regresaron con muchas situaciones de conflicto psicosocial. Surgió la idea, el desarrollo de las competencias socioemocionales con nuestro marco de competencias y desde ahí planteamos el desarrollo de la propuesta del gimnasio socioemocional, lo cual nos ha llevado, por ejemplo, en el 2023 a reducir el índice de conflicto escolar en un 67%. Nos ha llevado a incrementar, por ejemplo, en la promoción escolar. Este colegio La Giralda es un referente de educación para la paz, resume lo que es la formación integral, resume lo que es la apuesta por las competencias socioemocionales como base para la estabilidad de un estudiante y para su mejor desempeño académico. Este gimnasio es un espacio en donde los estudiantes pueden venir a hacer gestión de sus emociones. Ahí digamos que nosotros trabajamos diferentes dimensiones de lo socioemocional, la dimensión de cómo manejo yo como persona mis emociones, cómo gestiono mis emociones con otras personas y cómo las gestiono en un contexto. El tema socioemocional se vuelve demasiado importante a partir de todo lo que vemos en la pandemia y de todas las cosas que genera la pandemia en términos de conflictos y esto, digamos, que llega como una solución para poder ayudarle a los estudiantes a tener un mejor trabajo socioemocional que al final en lo que redunda es el mejor es aprendizaje. En un mundo lleno de desafíos, el Colegio La Giralda en Bogotá está demostrando que con un enfoque integral en el bienestar emocional se puede transformar vidas y comunidades. Colombia, potencia de la vida. Colombia